Ya. Hay una chica que dicen que ha venido a sacar el programa una vez, dicen, dicen, no sé, la verdad. Ah, sí, que ha estado por aquí. Pero mira con quién ha pasado tan solterín, porque así fue como él lo llamó. Igual sigue solterín, solo que no pasa aburridín. Mira, mira, con quién habría, porque en realidad no podemos confirmarlo, pero es que las coincidencias son ya... A ver, a ver, a ver, a ver si se... No se llaman pruebas, se llaman indicios. A ver si el nombre se me hace. Mira, ahí está, ahí está la carne según él sola en ese plato. No, la carne está sola. Qué buen lomo. ¿Dónde están las papas fritas? ¿Dónde está el acompañamiento? Claro, la ensalada, la ensalada. ¿Dónde está la ensalada, no? ¿Cómo se llama eso? Como un... O una pasta, o un algo, o algo. ¿Con qué lo acompañas? El pago matequilla. Claro, ¿con qué pasa eso? ¿Con qué lo remojas? ¿Con qué lo acompañas? Nada. Las historias las subieron al mismo tiempo. Ya, ellas subieron historias, mira. Ya, Jefferson, sí. Yashi, ¿cómo se llama ella? Sí, yo no leo. ¿Cómo? Se llama... Delany. Delany se llama. Ah, esa es la que me dijeron. Ah. Esa es la que me dijeron. Mira, la Delany. Esa es la que me dijeron. Delany, su historia. Mira, pero vamos a ver la copa, la anterior, por favor. Cariños míos. Robert, cuando puedas, darte una vueltita por aquí, por favor. Con todo cariño. Con todo cariño, pero bien cariño. Ahorita has tenido un exceso de fe que ahora te voy a contar cómo nos va. Bueno, entonces, ahí ves las copas, ¿no? Servidas en la mesa. Hay dos. Una que está a la altura donde está aproximada la copa de Farfán. Ya. ¿No? Mira, lo que le falta de líquido a una coincide con quien estaría haciendo salud. Ya. Eso en cuanto a la altura de líquido. Ya. Vamos al teléfono. A ver. Ese teléfono parece ser el mismo modelo con la misma carcasa protector de teléfono que vemos en la foto de la señorita Delany. Ya. Oh, oh, oh. ¿Y esto qué significa? ¿Sabes lo que estoy tratando de decirle? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que el corazoncito y las dos copitas, ¿qué significarán? Eso hay que preguntárselo a Delany. Oh, 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 mi querido. Escúchame, Delany. Vamos ahora a la siguiente picture, please. Mira, ahí la tienes. Ella sería la Delany, que tiene una gorra. Qué raro, pero ya me lo habían dicho, ¿ah? Con el mismo color, el mismo diseño. Escúchame, enterada. El mismo color, el mismo diseño, los mismos colores, todo exactamente igual que a quien tienes al otro lado de tu pantalla. ¿Otra coincidencia más? Oh, oh, coincidencia. Oh, coincidencia. ¿Cuántas coincidencias? Puede ser coincidencia. ¿Pero quieres más? ¿Quieres un bonus track? Por fin, por fin. Mira. Por fin. Mira. Ahí está. La historia de Delany, como la tienes ahí en tu pantalla. Con esa manicure. Oh, my goodness. ¿No? Lista. Ya. Con esa copa, champán rosado, parece que es lo que ella prefiere. Ya. Esa bebida espirituosa que sostiene. Ya. Vamos al fondo. No te dejes impresionar ahora que necesitas hidratarte con el calor por esa primera imagen. Vayamos más allá. Mira, ¿qué hay detrás? Una piscina con un diseño. Oh, 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 las piscinas. Las piscinas son piscinas aquí y en todas partes del mundo, desde que el mundo es mundo. Estamos adorados. Pero ese tipo de diseño, con ese tipo de iluminación, si le sumamos las otras dos coincidencias de Delany, siento que Delany trata de decirnos algo. Y a nosotros nos encanta que nos lo digan. Delany trata de decirnos algo, trata de darse a notar. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pero nosotros no vamos a acusar. Nosotros no somos chismosos. Porque más ya sabemos lo que sigue. Si se lo preguntamos, si se lo preguntamos, se va a hacer la acosada y va a decir que no va a hablar de su vida privada. Así que para qué. Mira, y ahí está Delany poniendo una canción que se llama, ¿cómo se llama la canción? Dispo. ¿Qué significa dispo? ¿Que está disponible la canción? ¿Que está disponible quién? Este, a ver, porque ahora nuestro DJ estrella, DJ Sané, nos va a decir de qué trata esa canción. La está buscando ella mientras la busca, entonces vamos a ver. Es la expareja del futbolista, La Hiena Gómez. O sea, ella parece ser animalista porque ha cambiado a La Hiena por La Foca. ¡Te muero! Ya, me la había chismeado, para que vean, me la había chismeado. Cuando menos, cuando menos, ¿no? Entonces, Delany no está poniendo esas publicaciones para nada. Ahora, Jefferson sí, no quiere que se sepa. Jefferson simplemente pone la carne. No creo, ¿ah? No creo que no quiera que se sepa. Pero él pone la carne sola ahí en el... No creo que no, ¿quién le encanta? Pone, pone San Solterín. Pone nada más que eso. O sea, como que él quiere que sepa que está solo, que solamente tiene que para comer carne la que tiene en el plato. Y así ha pasado el día. Sí, obviamente. Mientras que ella está poniendo como que yujú, ¿no? Por aquí ando, ¿ah? Ni tan solo, ni tan solo. Ni tan solo, ni tan solo.